Vamos al mambo, vamos al mambo. ¿Qué tema tenemos? Una excelente noticia. A ver, el Tribunal Constitucional finalmente saca la sentencia motivada que amplía la licencia de paternidad de los padres. Esto nace a partir de una acción en constitucionalidad que es un producto indirecto de todo. Y eso no es una iniciativa suya. Así es, así es. La historia viene de que mi primer hijo nace y nace prematuro. Yo tuve que irme inmediatamente a trabajar. Ni siquiera salía, él ni siquiera salía de la clínica cuando yo tuve que volver a trabajar. El segundo me nace en pandemia. Y yo digo, bueno, pero esto... ¿Fue prematuro? No, 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 ese no. Ese no fue su tiempo. El otro, el otro terremoto, prematuro. Y entonces yo tuve que salir, antes de que él saliera de la clínica, yo tuve que comenzar a trabajar. Luego el segundo, el bebé pandemia, lo cual me permitió estar, acompañar a Juliana en el proceso y obviamente apoyarla en ese proceso de lactancia. Yo dije, no, pero es todo lo mejor del mundo. Y ustedes saben que el código solamente nos da dos días a los padres. Entonces fue usted que tenía ese problema. Ahora, a tú el que no tenga problema, le va a dar muchos días. Bueno, de hecho, el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias, señores, yo lo invito a leerla, no es una sentencia para abogados solamente, una sentencia que la verdad es que sienta bases porque no solamente habla del tema de la igualdad de hombre frente a mujer a la hora de la crianza, que ya es un reclamo de la Constitución, sino que también hace unos análisis muy interesantes sobre el tema de los embarazos en jóvenes, en mujeres jóvenes y el tema también de los feminicidios. Es una sentencia con una sensibilidad particular. La verdad que el Tribunal Constitucional hizo, independientemente de que haya sido un caso que hayamos llevado de la oficina, la verdad que hizo un gran trabajo. Entonces, ¿qué hace el Tribunal? Le dice al Congreso, Congreso, tienes dos años, para aprobar una ley que aumente, recuérdense que en República Dominicana hay tres licencias, una por casarse, que le dan cinco días, otra por fallecimiento de abuelos, padres, hermanos, o la pareja, que son tres días. Pero doctor, eso está bien, que un poder tenga injerencia sobre otro, que le ordene que apruebe una ley, ese poder judicial al poder legislativo. Excelente, excelente pregunta. Oye, para el doctor Ventura, señor Bobo. Oye, tú estás lúcido. Está en eso, hermano. Tú estás lúcido. El doctor Ventura. Recuérdense que el Tribunal Constitucional es lo que se llama extra poder. Hay una dinámica, nosotros conocemos los poderes del Estado, ya realmente se le habla, en la técnica moderna se habla de funciones, porque están entrelazadas. Pero el Tribunal Constitucional es un ente aparte, un extra poder, que es el último intérprete de la Constitución. Entonces, le ha dicho al Tribunal, le ha dicho al Congreso, Congreso, mira, para no afectar el estatus actual, te damos dos años para que apruebes una ley que vayas creando mayor igualdad, que le permita al hombre integrarse a esa labor tan importante. Primero, a crear el lazo. No es científico, se crea un vínculo en los primeros cinco días. Sí, es. O sea, lo que pasa en los países del primer mundo es precisamente que se propicia que el padre esté en esos días. Exactamente. Y no la ausencia del bebé y la figura paterna de cara entonces al vínculo con la madre. Así es. Es correcto. Habría un riesgo, doctor. No había un riesgo en el hecho de que... El jornalero... El jornalero también. Sí, pero algunos padres cogerán esos días para parrandear y ver. Exactamente. Por ahí va. A eso vamos. Para celebrar. ¿Cómo parrandear? Celebrar. Un candidato es el que lo emplea a los dos. Y otros a jugar golf. Pero... Celebrar. Doctor, y si... Que lo emplea a los dos. Ahora... Ok, doctor, entonces, una pregunta ligera, ¿no? Para saber y orientarse. Claro que sí. Si te sale... Tenés un hijo por fuera. ¿Cómo uno maneja eso? Por fuera de dos. Por el amor de Jesucristo. Por la tres. No es un hijo por fuera. Un hijo sin la primera. Es una buena pregunta, ¿eh? Yo tengo que ir a brain, pero...